Efectivamente, el día jueves, el 8 de diciembre, a las 16 horas se tomó conocimiento de un robo calificado que había sido víctima una turista de Alemania. Esta mujer de 26 años, circunstancia que descendía del sector conocido como la cabeza del indio, por un sendero, fue sorprendida por dos jóvenes quienes portaban armas blancas y les sustraen las pertenencias y una mochila que llevaban en ese momento. Entre todas las pertenencias, lo que se recabe es el tema del pasaporte a nombre de la mujer y bueno, se realiza un operativo en el sector y no se logra ubicar a las personas. Se tratan de dos jóvenes de entre 20 y 25 años, los dos con la cara descubierta y portaban armas blancas. ¿Cómo se está trabajando en cabeza del indio en este momento con los agentes? Sí, estamos trabajando ahora, hemos reforzado el sector con el grupo de montaña que posee esta comisaría y también con el grupo de motoristas que tenemos, estamos realizando ahora recorridas continuas en esos sectores de influencia turística. ¿Y esta turista entonces perdió toda la documentación? Sí, exactamente, perdió toda la documentación y las pertenencias, la mochila con todas las pertenencias de ella, ¿cierto? Bien, todavía se está atento a que aparezcan estas pertenencias o por lo menos la documentación en la vía pública. Sí, exactamente, de todo modo está trabajando personal de la brigada de investigaciones de esta unidad, hasta ahora no hemos tenido resultados en cuanto a la identificación de estos dos jóvenes. Comisario, por otra parte, el sábado robo calificado, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, exactamente, el sábado en hora de la madrugada, a las 00, a las 12 de la noche, se recibe un llamado de un vecino donde somos alertados de un hecho calificado que fue, que habría ocurrido en su vivienda, acá en el barrio Los Hornos, calle Los Chochos sin número. En este sector, bueno, se encontraban cuatro jóvenes que son de Esquiel, no estaba el dueño de la vivienda en ese momento y dice que, bueno, fueron sorprendidos por tres individuos que ingresan bruscamente a la vivienda, las tres personas portaban armas blancas, con sus rostros totalmente descubiertos, le exigen que le entreguen el dinero y en ese momento es que arriba el propietario de la vivienda y, bueno, y estas personas logran darse la fuga. Lo que le sustraen a uno de ellos, de los jóvenes, es que es una mochila y su celular. Se montó de forma inmediata un operativo cerrojo en el sector, pero no se logró identificar personas que hayan andado por el sector por parte de la brigada como también de la Guardia de Prevención acá de la Comisaría 12. ¿Este robo fue un tanto confuso? ¿Tenemos entendido? Sí, estamos trabajando, estamos investigando el hecho en sí, la brigada de investigaciones trabajando en este hecho. ¿Nos llama la atención? Sí, pero tenemos que darle las investigaciones para dar un buen parte en cuanto al hecho en sí. El hecho está denunciado como un robo calificado, es donde interviene el juzgado bueno de San Carlos Bariloche. Bien, por otra parte, el domingo, ¿qué situación se vivió en el barrio Amblesión del Irigoyen? Sí, esto va bueno, a las 21.15 se recibe un llamado telefónico a la comisaría, donde da a conocer que se estaba cometiendo un ilícito en el local, una despensa denominada Force, ubicada en calle Ken Ken, del mencionado barrio. En este sector, bueno, cuando arriba personal policial, sale un joven corriendo del interior del local, una de las personas indica que se trataba de una persona que había cometido el hecho, por ende se procede a su aprehensión a poco metro del lugar, se resiste el joven a su detención, agrede a personal policial en el lugar y por ese motivo fue trasladado de forma inmediata a la comisaría, ¿cierto? Informado por el propietario de la despensa, bueno, se habría originado una discusión con este cliente, quien fue a hacer un reclamo en cuanto a una mercadería y se volvió muy agresivo, comenzó a tirar algunos elementos y bueno, y luego cuando llegó personal policial, donde se procedió a su detención, procedió a agredir al personal policial. Las agresiones continuaron en el sector de acá, en el hospital local, donde fue derivado para su atención el joven. Se tramitan las causas por amenazas calificadas y atentadas y sucesivamente a la autoridad. Está a disposición del juzgado de San Carlos Bariloche. Comisario, lo cambio de tema, ¿hay novedades sobre los refuerzos de esta temporada? Sí, efectivamente, ahora el 16 de diciembre arriban 16 efectivos de refuerzo que vienen de las escuelas de San Carlos Bariloche y vienen a reforzar la parte, lo que es la parte estival de esta ciudad, ¿cierto? Bien, ¿ya hay fecha? ¿Hasta cuándo se quedaría? Y se quedarían hasta los primeros días de marzo los 16 empleados y posiblemente un grupito más de oficiales que se han recibido en la escuela de Chipolete y Birma también van a arribar acá a la localidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.